¡Hola amigos! ¡San bienvenidos! Yo soy Johan y esto es... ¡Chango Play! ¡Amigos! ¡San bienvenidos a un nuevo... ¡Gameplay! Así es, el día de hoy tenemos un nuevo, bello, hermoso y precioso... ¡Gameplay! El día de hoy vamos a continuar con la historia de Five Nights at Freddy's Security Breed Ring porque la habíamos dejado a medias aquí no dejamos nada a medias así que vamos a terminar ese bello videojuego ¡Vamos, pero vamos a darle! A ver, vámonos, ya me acordé ya me acordé, acá me van a tirar ¿no? Sí, 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 ya me acordé Ahí tiran a chica para allá y yo digo así de ¡No, pues me vale cheto! ¡Yo me voy por arriba! Y este brother dice ¡No, brother! ¡No te vas a ir por arriba! ¡Vámonos! ¡Hey, hey! Antes de comenzar este gameplay te invito a que vayas a seguirme en mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí abajo porque me apoyas mucho si vas a hacerlo ¿Ya lo hiciste? Ya, ya, ahora sí continuemos con el gameplay y ya es todo y así el Disney Listo, nos vamos por acá si no nos encontramos a chica porque sería el colmo encontrarnos a esa señora está allá ¡Ya valió madres! Ok, se fue por allá ¡Váyase! Esperemos que no nos espante ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, sigo por acá, por acá Sí, sí, es por acá Ok, vámonos a ver qué podemos hacer aquí Ok Vamos a mandarla hasta por acá Ok, está chido eso para quitarme los robots encima pero a ver ven para acá Ok, vámonos ¡Ay, no! ¡Así no era! Era así al otro lado así al otro lado ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! A ver si ya se fue ¡Vámonos! ¡Córrele casi! Por acá, supongo ¡Vámonos! ¿Aquí hay algo? No, solo era un baño ¡Demonios! Solo entré a un baño A ver, pero por acá hay algo ¡Ah, vean! ¡Soy muy listo yo! ¡Si era ahí! A ver, no era por allá entonces vamos a ver qué encontramos por acá afuera del bañito ¡Ay, sí me vio! ¡Caray! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡No, me agarró! ¡Ah, ahí está! ¡Ahí te queda, chica! No le digan que le grite así porque se enoja si no queremos que se enoje conmigo, chica A ver ¡Tú estás descompuesto, perro! ¿No me puedo poner mi mascarita? Entonces vamos a ver qué podemos encontrar Ah, debe ser esta cosa, ¿no? Sí A ver, aquí hay algo porque acá abajo hay algo malo entonces vamos a ver qué hay por acá que tengo que desactivar Vamos a ver, vamos a ver que hay dos ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Se me olvidaba ese perro Un, dos, tres, cuatro, cinco Vámonos Nos la ponemos desactivamos esto y nos lo quitamos ¡Ahí está! ¡Quítatela, quítatela, quítatela! ¡Quítatela, quítatela! ¡Ahí, güey! ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿Cómo pasó, chica, para acá? No tengo la menor idea ¿Cómo por qué me espantó, chica? ¿Acaso le caigo mal? No comprendo qué sucede ¡Quítatelo, quítatelo, 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 quítatelo! Ya llevamos tres No, dos de tres Dos de tres, dos de tres Sí, aquí está, aquí está Yo lo sabía, yo lo sabía Soy muy inteligente, yo ¿Aquí hay algo? Vamos a desactivar esta porquería Ok, mejor me quité la máscara Porque ahí estaba ese perro que me espanta ¡Me espanta y me hace ¡Rrrrrrrr! ¡Ay, güey! ¡Hijo de tu madre! ¿Lenguaje? ¡No, no, no, no! ¿Por qué? Se enojó la niña Estoy enojado De la nada aparece chica Y no comprendo cómo ¿Se activa? A ver Ahí quedó uno No Ya vi Ya vi que no Te voy a ignorar, brother Estoy ocupado Ahorita te respondo Dame un segundo Modo incendrado ¡Listo! ¡Ya, quítatelo, quítatelo! ¡Ay, ca! Bueno, pero al menos ya se acuerdó Cuando quité el nodo, ¿no? Esperemos ¿Cómo de que no, desgraciados Hijos de su mauser? Esto es un payo total ¡Es horrible! Ya escuché, chica Ya valió un gorro Ahí está, ahí está, ahí está Pero quítatela, quítatela Quítatela, quítatela Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Ay, güey! Tres días después ¡Listo! Ahora quítate la máscara Ahora sí, perro ¿Qué me ibas a hacer? ¿Qué? Oh, oh, por aquí debe estar chica, ¿no? Si a mí no me engañan Si es el pabellón de chica Aquí debe de estar chica, ¿no? Ponemos la mascarita Nada más para pasar esto Ahora sí, quítatela Porque este perro anda muy perro Ay, ay, que no puedo ¡Bien hecho! Especialista Conseguiste acceso a la sala de servidores Lado superior ¿Ahora qué hago? Aquí deberás estar a salvo de la entidad Ok No te preocupes Por la entidad malvada aquí Lo positivo es que no podrás seguirte A menos por ahora Para activar los nodos primarios Reestableciste la energía Del lado de este De Mega Pizzaplex Si desactivas todos los nodos De seguridad primarios Del lado oeste Deberás poder llegar a tu amigo Debajo de Roxy Race Ok, ya vi hacia dónde tengo que ir Hacia acá Que se está moviendo el pisito A ver, muévete, muévete Ah, ya no se movió Ahí está Ya ahorita se movió Ya que no lo vi Ok, vámonos por acá A ver qué hay por acá ¡Órale! Está bien Padriuris Ahí voy Está extraño Porque es como ver Todos los pasillos Y eso del mundo digital Pero... Pero eso no quita Que esté chido, la neta A ver qué hay aquí ¿A ti te puedo ocupar? Claro que sí A ver Anomalía detectada ¡Vámonos! ¡Eso es todo! Si les digo que yo soy un crack, banda A esta ni sé qué hice Pero... Pero soy un crack ¡Hala Burger! ¿Qué se escuchó? ¿A la Burger? ¡Has dicho que estaba seguro aquí! ¡Oh, oh! ¡Quítate desgraciado! ¡No te quiero ver! Me acecha un conejote, banda ¿Dónde está? Ahí está el rayo, ¿no? Ahí está la estrella Ok, el dos es el rayo Y el otro es esta porquería ¡No me mires! ¡Déjame en paz! ¡Ahhh! Ok, todo bien Todo cool Ya escapamos de chica Escapamos del conejo loco Que me engañó Y mi mascarita Y mi mascarita me dijo Brother, tú puedes estar tranquilo ¡No pasa nada! ¡Aquí no hay nadie! Y mocos, aparece ese perrote Te ofrecí, mi amistad Y me escupiste el arco A ver, ¿por acá qué hay? Por aquí debe estar Alguien buena onda, ¿no? ¡A la Burger! ¿Aquí no hay gente buena onda, o qué? ¿A dónde voy? ¿Para allá? Ok, este es un baño En los baños no hay nada Supongo que tengo que ir para allá Uh oh Por aquí debe estar Roxy Me va a echar unos sustotes Ahí está Roxy Uh oh ¡Está horrible! ¡No! ¡Gregory! ¡Ruyan! ¡Roxy está después de ti! ¡Gregory! ¿Estás ahí? ¡Catsy! ¡Está bien! ¡Haz encontré un lugar para esconder! ¡Cállate las nubias! ¡Suscríbete a Roxy! ¡Suscríbete! ¡Está cerca! Ok ¿Qué no los tengo que apagar? ¿Los que debe de haber aquí? ¿O de qué salón me habla? No, yo creo que no habla del siguiente, ¿no? Ahorita ya viendo bien todo Está bien chido aquí O sea, te ponían en carritos de cartas Para cortarte el cabello Yo quiero una peluquería así Yo iría tranquilamente ¡Ay, güey! ¡Gregory! Todos vienen para acá Aquí está Está grande aquí, ¿eh? Está pero sí grande A ver Vamos a ver Vamos a ver Por aquí debe de haber uno Aquí hay Aquí está, aquí está Es este cuadro ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Era esta cosa Ok, ahí está Ok, ahí está ese perro Que nos quiere comer, banda Y nosotros no lo vamos a dejar Porque ¡Es un desgraciado! ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Qué es? Ah, es esa cosa Ok, aguas, 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 aguas Ahí viene ese perro ¡Oh, oh! Ahí viene chica Demonios, 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 demonios Ven acá, chica Ven acá Necesito que vengas Necesito que vengas Necesito que vengas Ahí está Vámonos Vámonos por acá Vámonos por acá ¡Ese tipo es un desgraciado! ¡Ah! Ok Ok Estoy llorando del susto, banda Ok, ya nos podemos quitar la máscara Aquí hay otra de estas cosas Entonces vamos a ¿No está activado todavía? Ok, no Ok Aquí hay unas tijeras Vamos a darle a las tijeras de una vez Ya sabemos dónde está la otra cosa Ok, allá está ese perro No vamos a regresar No vamos a regresar Hasta que acabemos con esto Ok, no puedo avanzar Porque está esa cosa Ok ¡Vamos a comparte computadora! Necesitamos a Roxy Chica Y a la cosa esa Aquí está Roxy Necesitamos a chica ¿Dónde está chica? Estas son las tijeras Chica Tijeras Y Ok Ojos Necesito que te apures Necesito que te apures ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué? Correle, 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 correle Atrás viene chica Atrás viene chica Correle brother Correle, 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 correle ¿Me puedo quitar la máscara ahorita o no? No Sí, ahí está Ahí está esa señora No sé cómo chinita Le vamos a hacer para irnos Ya se fue Ya se muere Ay güey ¿Qué? ¿En qué momento? ¿En qué momento apareció esa porquería? A ver si aquí Aquí ya solo me falta Este de acá ¿No? Este Ahora sí Nos regresamos por acá Porque por allá Ya sabemos que hay gente malvada Que nos quiere comer Ya vieron Que está El Como mascaritas Bueno Como cartelitos del Gregory perdido Todos queremos a Gregory Banda Que llegue sano y salvo a su casita Él fue chido con los animatrónicos Yo no sé por qué son así con él Tal es por eso ¿No? Porque él fue chido ¿Creen? La 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 Que vámonos Tiene que ser rápido Porque ya sabemos que este desgraciado Es tramposo Es tramposo Y se pone a hackearnos En lo que En lo que nosotros hacemos esto Sus jueguitos malvados Ahí está No hay seguridad Ay wey Quítate 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 Estamos llegando a la zona De cocodrilo Ya escuché la agüita Si ahorita va a salir ese perro Van a ver Esperemos que no se hayan comido al Gregorio Es lo que dice ¡Gregorio! ¡Gregorio! ¡Hontas! ¡Hontas! Que no te veo ¡Gregorio! Ya llegamos ¡Oh oh! Se los dije Que iba a salir esa porquería ¡Ay no! Burger No debo de caerme al agua Y yo soy muy malo saltando ¡Ay salta! ¡Ay súbete! ¡Súbete! ¡Ah! Ok Monty Ahí está Si me caigo de nuevo el agua Ya va licheto Ok Ahí está Vámonos 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 Ocúpalo 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 ¡Ya! Vámonos Vámonos Aquí Vámonos Aquí Vámonos Aquí Vámonos Aquí Ahí están Vámonos 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 ¡Ah! ¿Dónde está? No lo veo ¿Nos la rifamos así? Claro que no Porque aquí somos miedosos Banda Ok No me puedo subir No me puedo subir Ahí está Ahí está Ya lo vi ¿No tienes ganas Como de moverte De ahí, brother? Tengo que pasar Para allá ¿No? A ver Vamos a ver Si se mueve así ¡Muévete! ¿Se movió? Sí se movió Tantito Ok Está hasta allá No nos va a hacer nada Mientras tú te apures Todo bien Corre, corre, corre Eso es todo ¡Vámonos! Vamos a irnos de aquí Me van a espantar Claro que sí Por su pollo Que sí ¡Eso es todo! ¡Muérete! Ya nos deshichimos De ese perro Se quemó Se chamuscó Por desgraciado ¿Por qué aquí hay Tanto lodo? Ahí, güey ¿Qué fue? ¿Dónde estás, Gregorio? ¡Gregorio! ¡Gregorio! ¿Dónde estás, Gregorio? ¡Ay, güey! Sí, necesito que encuentren Al Gregorio Hola ¿Dónde estás, Gregorio? ¡Gregorio! Ahí está esa cosa Ah, miren Necesito que rompas Esa puerta, chica Digo, Gre... Roxy ¡Rámpela! A ver si vete Adiós Soy muy listo Yo Uh-oh Ok, que no encontró El Gregorio Ok, aquí tenemos Una computadora Vamos a ocuparla Vamos a ir a La más lejana Ah, aquí estas cosas Ya no me espanta, eh La neta Me espanta más que me ponga Animatrónicos Atrás, hijo de su Mouser Oye, tranquilo, viejo Listo, ya no pudo pasar El animatrónico Eso es todo Me agrada A ver, ¿qué hay aquí? Es como un cementerio De chatarra No, claro que no Qué bueno que soy curioso La neta ¿Qué fue eso? ¿What? Ok Si nos vamos por acá Se activa el Carchillo ese ¿No? Ah, no, ya no Ok, ya no tenemos Vuelta atrás Creo que si era por acá Porque si ya no te dan Vuelta atrás Es que, pues si es por ahí Otra vez Escogemos un final Alternativo Donde se coman al Gregorio Eso estaría chistoso ¿Saben? Simson, usted es diabólico ¡Ay, no! ¡Yo no tengo tus ojos! Ah, qué buena onda Qué buena onda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás bajo el confinamiento De seguridad? Si quieres salvar a tu amigo Debes desactivar Los nodos de seguridad Restantes de Bonnie Pwn Faser Blast ¡Vamos para allá! ¡Voy a salvarte, morro! Si se puede Estas escaleras son eternas ¡Hontas, morrillo! ¡Vengo a salvarte, bro! ¡Qué trance, dice! Vámonos Ok Aquí todo se ve Horriblemente destrozado Peor que los otros lugares Así que ¡Ah, miren! Están bien chidas Las chamarritas ¡Ah, la neta! Yo sí compraría Una de estas Ok, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ese es un cuarto Vacío, ¿no? ¿O no? No ¿Quién sabe? ¿Qué hay aquí? Otro cuarto Ah, miren Aquí hay un regalito A ver Yo quiero mi regalito ¡Wow! ¡Una página de cómic! Ok Acá hay unas bolas De boliche Acá hay otro regalito Andan muy de buenas Regalando cosas, ¿eh? Vámonos Ok Todo bonito Todo bien hasta ahorita ¿O no? ¿O no? ¿O no? No, sí todo cool, ¿no? Sabía que había un pasadizo Con mi mascarita Mi mascarita es cool ¡Gregorio! ¿Dónde estás, Gregorio? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para allá? No, para allá no Para allá se ve cerrado ¡Ay, no! Esa cosa la odio Ese Ese ¡Qué bueno! Que ya estés tieso, brother ¡Oh, oh! Aquí está Foxy Yo creo ¡Wow! Está muy perro esto Pero bueno, amigos Eso ha sido todo por el gameplay del día de hoy La verdad espero que lo hayan disfrutado bastante Porque yo también lo disfruté mucho La verdad es que me sacó unos muy buenos sustos Está muy bueno el videojuego La verdad es que está muy largo Siento que está eterno Pero ya saben Como siempre los invito a dejar su like Suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que les llegue una notificación Cada vez que suba un nuevo video También como siempre los invito A dejar un bonito comentario aquí abajo Porque ya saben que siempre lo estoy leyendo Y le estoy dejando corazoncito Y le estoy diciendo ¡Wow! Es que padre que comenten Igual los invito a que me vayan a seguirme En mis redes sociales Que van a estar apareciendo por aquí abajo Porque me apoyan mucho Si van a hacerlo Y pues yo los amaré mucho más Si lo hacen Sin nada más que agregar Ya saben que yo soy Johan Y esto es Changoplay ¡Vámonos!